Quiero un México donde no muera la gente por falta de una inyección o de una operación. Donde más que aliviar el dolor, podamos evitar enfermedades. Estás perfectamente bien. ¿Ves con su papá? Quiero un México donde vivir sanos no sea cosa de unos cuantos. El México que tú quieres, es el México que nosotros queremos. Cámara de Diputados, 60 Legislatura, a favor de México.